¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un video más en mi canal, soy Tresco Estamos aquí en mi nuevo piso, ¿vale? Por eso hay un poco de eco, por eso estoy tan precario No tengo sitio para poner la cámara El fondo está blanco, no hay nada Y haré un video enseñándolo todo Que creo que os va a gustar mucho con el setup nuevo que voy a hacer Que creo que va a estar muy muy guapo Pero hoy estamos aquí para hacer un video Sobre el mundial, un juego El juego está copiado, el juego se llama Adivina el jugador por los ojos Estoy con Chavi, ¿qué pasa, bro? Chavi, yo nos conocimos en Estados Unidos, ¿vale? Es uno de mis mejores amigos de este momento Y él sabe mucho de mundial Si no, está viendo muchos partidos, sí, está viendo muchos partidos Y vamos a ver cómo va El juego consiste en lo siguiente Hay cuatro niveles, fácil, medio Difícil, muy difícil ¿Vale? Encedemos la fotografía de unos ojos, ¿vale? Así, tenéis el ejemplo por aquí, por ejemplo de manga Sol, y el otro jugador tiene 10 segundos para adivinar Qué jugador es ¿Cuántos likes tenemos que llegar para hacer una segunda parte? Sea como jugadores de NBA, de Euroliga o de lo que nos apetezca Yo pondría 8000 ¿8000 likes? Es bastante, ¿eh? 8000 es para mí Vale, 8000 likes, haremos otro video Y sobre todo no os olvidéis de esos genios también ¡Ah, no hemos dicho una cosa! Ah, sí, es divertido Lo más divertido en el video es Bandas de cera Son pequeñitas, hemos cogido pequeñitas para así hacer Por cada error Vamos exigentes Una tirita de cera de estas Donde el oponente escoja Vale, pues empecemos ya con el fácil No debería tener ningún problema con los fáciles Vale, lo he visto bastante fácil Facilito Real Madrid Sergio Llull Sí, correcto Fácil Uno de uno Creo que esta la tenemos que saber todos, ¿eh? Segunda No Yo ya lo he visto Facilito también País de habla hispana Muchos argentinos aquí Compañero de Llull Paco Campasco Bien, dos de dos De momento me estoy salvando De las tiritas de cera Tercero Uy, uy, uy Visto por Jengis de unas Pero no está en el mundial Tiene que estar en el mundial Juegos o de todo Jogos Sí Vale, vale Hostia, dudado Sí, sí, sí Vale, vale Jogis, Jogis Vale, fácil Tres de tres Espero que vosotros tampoco haya expado ninguna Vamos con el fácil Para Char Vale Ya lo tienes No lo sabes No lo sabes Es muy fácil Joder Esto es fácil Muy fácil Es muy fácil Hostia, lo hemos dicho de los comodines Cada uno tiene tres comodines Como el Kenki es el millonario Comodín uno En qué equipo juega Comodín dos En qué selección juega Comodín tres Primera letra del apellido Espero que no se me guste Espera Espera No lo has explicado comodín Bueno, sí, sí ¿En qué equipo joda? Charlo Tormez Qué mago Es que Porque se parece a nada ¡Ah! Me está en la foto Me está en la foto Ya lo sé Vale, espera, eh Un momento Vamos a acercarnos Segundos Yo ingres Australia Bien Dos de dos Esta la facilita Tenemos el tercero Correcto Correcto Correcto, correcto, correcto Tres de tres Has usado un comodín Pero estás vivo No hay mandas de cero Nivel medio Mi turno Vale Vale, estoy en el primero Vale, estoy en el primero Vale, estoy en el segundo Para responder Porque creo que ya lo sé Eres un jugador de Grecia Largo Galaces Sí Bien 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 Estoy en el primero Segundo Hay tres Hay tres fáciles Tres medios Dos difíciles Dos muy difíciles Vale, en total diez ¿Quién es este? Nos conoces muy bien Por muy bien Ah, ya sé Ya sé Acabamos de tener un partido suyo Ahora hace nada Puede ser Dino a la ganchilich Vale, ¿estoy en qué? En cinco de cinco Hostia, estoy en fallo Sin comodines, chaval ¿Qué es esto? Nos conoces muy bien también No tengo ni idea Sí, mira que le veo las orejas Lo veo todo ¿Tío, quién es este? ¿Esto es un medio? Sí Vale, comodín Eh, comodín de selección ¿Selección? Sí República chica Está torando Sí Hostia, cómo no lo he visto, tío Le he visto los orejas muy grandes Vale, bueno, pues tres de tres Bien Ningún tipo de cera De mierda Vale Ya, vale Morusis Estás siendo muy rápido Estás siendo muy rápido Joder Ah No Estoy viendo todos en casa Tonto, ¿pero qué es eso? No sé qué Uy, me quedo solo del comodín No Quiero el bolón, tío No sé, sí que quiero el bolón Mira Quiero el bolón Tío, no Se ha rapado en un mundial este Yo lo veo más rapado Espérate, espérate Quiero el rapado Segundo Vale, vale, vale Cuidado Muy fácil Muy fácil Salame Correcto Correcto Vale Y tercero de nivel medio Hostia, este es chundo, eh Este es muy chundo, tío ¿Yo qué es esto? ¿Esto es medio? Sí Sí, porque no Al final lo va a hacer mucho Mucho Qué pinta de ser Sergio Vale, el rato es muy mal Muy mal Muy mal Ah, si no te depilo, ¿eh? Tampoco para nada ¿Y si? No Juega en el equipo Un fernal en esta casa No, no, no Que me empangas, tío Ahora lo veo Ahora lo veo No sé parece Así Ay Hostia, así que mira como los coge Fuerte, ¿no te das eso medias? Un poquito Vamos Dios Cinco de seis Seis de seis Vale Y como tienes Dos, nos quedan dos a cada uno Sí Vale Vale, empieza el nivel Hard Nivel difícil ¿Nos has visto jugar a los dos? Ah, claro Ahora son dos, ¿es no lo cual? Son dos Vale Tú sois mi eso ¿Qué cojones es este tipo? ¿Eres un claro? Luego, tú No, tengo ni idea En serio Es australiano a lo mejor Tú tienes que ir No, no Te hay que tirar de como aire Pues lento No, no, no Equipo ¿Equipo? Equipo Me acaba Vale Vamos ¿Estás macabre ahora? Bueno, no, ha pensado por el limpio Uff Vas a flipar Vas a flipar Vas a flipar Palabra Lo has visto también jugar Me suena mucho, tío Sí Tiene cara de joven Muy malo Un poquito Hoy día me siento, tío Base No No Ni joven, ni turco, ni base No Tirador No ¿Te rindes? Sí, sí ¿Te rindes? Sí, sí, es que no lo mire Balvin Dios Te he dado lo que he conocido Parece muy difícil, eh Palo, tío Qué p*** ¿Dónde va el vino? Vamos ahí Como estáis disfrutando todos, eh No, que está la rivalidad, tío Vamos ahí, eh Se la vamos a quitar Oh 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 Mira, si voy a caer Mira Está en gracia aún, tío Ah Oh, tío Mira, mira, mira Lo has pillado bien, eh Ah, cómo duele aquí, chaval No mires No, amigo Pozo No, tío No, tío Qué fácil, tío Vale, dale, sigo, no es fácil No sigo, no es fácil Dale, ya No lo sabes No lo sabes, no lo sabes No lo sabes Nigeria Es un jugador Muy bueno Es la estrella de su país Y no es Y no es Ricky Rubio Te quedan dos comunidades No, no es la de la selección Es muy raro Alemania Ah Es una de la Joder Es como de un tío Lo mío No lo sabías, eh Era fácil que lo pueda volar Alcantar, tío Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Uy, me lo tengo en Ejelica Es Vortanović Es Vortanović Es Vortanović Uy, ha seguido, eh Es Vortanović Es Vortanović Pero... No, 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 no Te la paso porque eso es nuevo Al siguiente capítulo no te la paso Pues empatados Llegamos a la última Y vamos al nivel imposible Vale, este nivel es muy difícil Braymond Green parece Parece Braymond Green, tío Parece Braymond Green, tío Parece Braymond Green o no Parece Braymond Green Tiene que ser tipo O Nigeria O Senegal Es una de esas dos Bueno, el año pasado Estaba jugando en Oliga Y este año fichado por Vigandesa ¿Como Indraña? M El nombre Y apellido E Estoy viendo el Marcelo Tomando el gusto a la mano con esto Te voy a poner la foto Osea que si quieres pero no es lo que quieres Michael Eric ¿Preparado? No, no, no Oh, tío No, no, no Mira como te has dejado calvo ¿Qué es? Es el Lin Lin, Lin es el Lin El juego en la LRA Juego Dime Lin No, Dime Lin No, Dime Lin No, Dime Lin No, Dime Lin Kizu Puede ser No Que feo es, tío Osea es feísimo Kizu Si, si asume Asume Lento No, no te vas a escribir Oh Tu, tío Último nivel para Xavi Te queda un comodín El comodín de la letra Es como si no tuviera comodín No ha servido para nada Pum Conme la tela ya Directamente Que no es pista o algo No es pista o algo Es joven La pista Francia se queda ahí Es que no puede ser antero O puede ser un estampado brillante Si es antero Si es antero No lo dices ¿Este es el más difícil de los difíciles? Joder Es que lo dices Va ¿Puede la liga de esa? No 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 juega la liga No me da ni idea Desde Europa Es antero Es antero Es antero Lo que le voy a jugar Es Ya ni la meto con un poco Me da de tener este chale Te queda el básquet ¡Pum! ¡Praven un brilquilillo! ¡Ja ja! ¡Si cabrón! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pfff! 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 ¡C! ¡F! 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 ¡C! ¡F! ¡Carmos Hernández! ¡Jajaja! ¡Estoy jugando victoria! ¡Baja! ¡F! 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 ¿Sabes quién es? ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Ey! 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 Técnico, vale, en vez de desempatar ¿Vale? Vamos a dejar que si llegamos A esos 8.000 likes Cuando vuelvas de Limpiada, hacemos una segunda parte Con Jogos de la Limpiada Vale, te voy a poner este A ver, vale Bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que estéis siguiendo el mundial, a ver si España Llega el máximo de lejos posible Esperemos que tenga esa medallita Y como siempre os he podido dejar un like si no lo estáis Y activad la campanita para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima 8.000 likes, eh